¡Hola, fanático del Colo-Colo! ¡Qué bueno tenerte aquí de nuevo! Un exjugador del cacique ha hecho algunas declaraciones que han llamado la atención de la afición en las últimas horas. Los fans han reaccionado en la web. Primero, si eres un fiel seguidor del cacique, presiona el botón de Me Gusta, porque es muy importante para que sigas recibiendo noticias frescas del Colo-Colo. Ahora vayamos a lo que importa. Dante Polly aplaude con entusiasmo las decisiones de fichajes del Colo-Colo durante el último periodo de transferencias, y tiene argumentos convincentes para respaldar su posición. El exfutbolista está convencido de que el club ha realizado movimientos inteligentes al traer jugadores que, en su opinión, representan excelentes adquisiciones sobre el papel. Veamos a Fabián Castillo, por ejemplo. ¿No fue un buen refuerzo? Si profundizamos en su situación y vemos por qué no estaba jugando de forma regular, veremos que tuvo un desempeño brillante en México, enfatizó Polly durante su participación en el programa ESPNF 90. Además, destacó el fichaje de otra joya, Ignacio Palacios. ¿No creen que fichar a Palacios fue una gran idea? En mi opinión, fue un fichaje perfecto, afirmó el exjugador, orgulloso de su formación en la Universidad Católica. Polly sintió la necesidad de rebatir las críticas de sus compañeros del panel, quienes consideraban insuficientes los fichajes del Colo-Colo. Para él, tales comentarios son simplemente ciencia ficción y no tienen en cuenta la realidad del club. Sin embargo, Sebastián Esnaola respondió a esa afirmación, señalando que nadie está exigiendo la llegada de jugadores de alto nivel como Hallen Donbappé, sino jugadores capaces de garantizar al menos una participación honrosa en la Copa Libertadores. En respuesta, Polly defendió vehementemente la gestión de fichajes del Colo-Colo, mencionando varios jugadores que llegaron con un currículum sólido. ¿No consideran esto una gestión eficiente? Miren a Emiliano Amor, Matías de los Santos, Fernando de Paul, que llega como una opción en el segundo tiempo, Leandro Venegas, que fue titular en Independiente, y Darío Lescano, que jugaba en el fútbol mexicano. ¿Y qué decir de Fabián Castillo, que de una forma u otra proviene del fútbol mexicano? Estas adquisiciones no son prueba de una gestión exitosa. Como ejemplo adicional, Polly mencionó la falta que se sintió en el Colo-Colo ante la ausencia de Brian Rovira, al igual que la Universidad Católica sintió su ausencia. Aunque Rovira puede no haber sido un fichaje brillante, su llegada potencialmente significaba mucho para la Católica. Dante Polly concluyó sus declaraciones defendiendo apasionadamente las decisiones de fichajes del Colo-Colo, destacando que el club está realizando un trabajo notable al traer jugadores con trayectoria comprobada. Sus palabras transmitían la convicción de alguien que cree firmemente que el cacique está en el camino correcto hacia el éxito. Y ahora quiero saber qué opinas de esta noticia. Tu comentario es muy importante para el Colo-Colo. Gracias.